Cuando pienso a solas en ti No puedo remediar llorar Cuando te conocí me enamoré de ti Y ya no te puedo olvidar Quisiera el tiempo de tener Y no dejarte escapar Me haces tanto amar si te vas Porque me vi de enamorar Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero mirar Que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento Así es el amor Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero mirar Que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento Así es el amor Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero mirar Que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento Así es el amor Ya no quiero que me hablen Pregunten por qué estoy así Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero que me hablen de compasión Mucho menos que digan lo siento Así es el amor Que no ven que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero que me mata la pena de tu adiós Ya no quiero que me mata la pena de tu adiós